Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Las semillas de papaya, sí, esas que casi siempre desechamos, tienen increíbles propiedades medicinales y nutritivas que no puedes desaprovechar. Su consumo es recomendado por algunos nutricionistas, médicos naturistas y respaldado por estudios científicos serios. Las semillas de papaya o lechosa, como es conocida en algunos países, son particularmente ricas en polifenoles y flavonoides, dos poderosos antioxidantes que promueven la salud. Además, son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico. También son una fuente de vitaminas, minerales y fibra dietética, que ayudan a mejorar la calidad de la dieta. Otros remedios naturales la incluyen como un poderoso antiparasitante, aunque los especialistas recomiendan su consumo como un complemento para estos males. Lo ideal es que no exageres en su ingesta. Puede ser entre 8 y 10 semillas máximo al día. Las puedes licuar junto con tu jugo de papaya o mezclarlas con jugo de limón para limpiar el intestino. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos de Gemelliares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias. Gracias.